Todos los que amamos la salsa, gracias por ser parte de este proyecto. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Queremos aprovechar la ocasión de esta tarde. Hemos visto los visuales de ese virtuoso de Mayagüez, Roberto Rojero. Hoy también despedimos a Ramoncito Rodríguez, el fundador del trío Los Andinos. Y hoy esta tarde, desde el pasado agosto, este festival se supone que se celebrara en agosto. Tuvimos la precaución de estar bien atentos a la situación que había del COVID y las alzas que había habido. Lo fuimos posponiendo hasta que llegó este momento en que hoy estamos aquí. Para rendir también un homenaje al hombre de la administración municipal y de nuestro país, que estoy seguro que se une en este homenaje. A un gran ser humano, a otro de esos artistas que tienen muchas facetas en el desarrollo de su vida. A Willy Sotero es un honor para esta administración reconocerlo hoy, un hijo de esta ciudad. Haber saludado aquí también a varios artistas que participaron en el día de hoy. Hoy nos queda todavía lo mejor para el disfruto de ustedes. Pero sobre todo hoy, yo quiero firmar hoy el aviso de propuesta para las fiestas patronales de Mayagüez. Siendo esta ciudad. Y de aquí un mensaje a todos los demás compañeros alcaldes. Las fiestas patronales son talleres de trabajo de nuestros artistas. Yo quisiera que ustedes, los que tienen la oportunidad, que yo sé que lo han hecho, de viajar fuera de Puerto Rico, cómo se reciben a nuestros artistas puertorriqueños en todos esos países. La participación del público. Y sin embargo, aquí en su país, el único municipio que ha mantenido los 10 días de fiestas patronales ha sido el municipio de Mayagüez. Y lo vamos a volver a hacer este año, en enero, al día de la Candelaria, con una aportación de taller de trabajo a esos artistas, a los luminotécnicos, a descubrir que la cultura no es un gasto. La cultura es una inversión. Hay desarrollo económico en ella. Y por eso hoy, cuando termine mis funciones hoy, firmaré ese aviso. O sea, a ustedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias a los artistas que han desfilado en el día de hoy en este homenaje. Recordando con mucho cariño a Frankie Ruiz, que esta concha lleva su nombre. Y hoy, pues, quiero, ahora, que procedamos con ese homenaje merecido a otro gran ser humano. A Julio Sotelo, que los acompaña aquí con nosotros. El hombre que está allí colaborando estrechamente con la bandera de Puerto Rico, que es el gran combo. Cuando estos artistas viajan al mundo, llevan en su rostro la bandera y a su patria en el corazón. Willy, adelante. Queridos jueves, en este momento, pasar a compartir con nosotros el señor Javier Bromán, gerente de la Secretaría de Deportes Municipales de Mayagüez, para la lectura de la proclama. Muchas gracias y buenas noches a todos. La proclama ley de la siguiente manera. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, municipio autónomo de Mayagüez, oficina del alcalde, proclama del alcalde de la ciudad de Mayagüez, para felicitar al señor Willy Sotelo, en el homenaje por su trayectoria musical que se le rinde en el tercer festival de la salsa mayagüezano. Por cuanto, hoy, 17 de octubre del 2021, se celebran los predios de la concha acústica Frankie Ruiz del Palacio de Recreación y Deportes Hermán Wilkin Vélez Ramírez, de esta ciudad, el tercer festival de salsa mayagüezano. Por cuanto, en esta iniciativa se reconoce el talento del gran mayagüezano, el señor Willy Sotelo, quien le ha dado gloria a la salsa dentro y fuera de Puerto Rico. El evento contará con la participación de varios exponentes de la salsa y reconocidos orquestas para el disfrute del bailador. Por cuanto, Willy Sotelo, pianista, compositor y arreglista mayagüezano, graduado de la Universidad Interamericana Recinto de San Germán, Puerto Rico, en educación musical con concentración en piano. A sus 19 años, fundó en Mayagüez el Willy Sotelo Music Center. Tuvo a su cargo el grupo musical del Hotel Mayagüez Hilton, ha tocado con orquestas como La Solución, Ismael Miranda, Elías López, Willy Rosario, Lalo Rodríguez, entre otras. Fue director musical del Frankie Ruiz, Luis Enrique, Amilcar Boscan, David Pavón y Roberto Roena y los Apolo Sound. Ha trabajado con artistas como Sophie, Carmita Jiménez, Basilo, Lisset, Luna y otros. Se desempeñó como ingeniero de grabación de su estudio Fast Track Recording Studio en Carolina, por lo que ha grabado a varios artistas como son Sun by Four, Lalo Rodríguez, Roberto Roena, Willy González, Mayra Mayra y Sergio Hernández. Actualmente es el pianista del Gran Combo de Puerto Rico. Por cuanto, el municipio autónomo de Mayagüez se place en reconocer la trayectoria de este gran baluarte de la música tropical que ha puesto en alto el nombre de esta ciudad y de Puerto Rico. Por tanto, yo, José Guillermo Rodríguez, alcalde de la ciudad de Mayagüez, cuna de hostos y ciudad de Dios, en virtud de los poderes que me confieren las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, emito la presente proclama. Me uno a los organizadores de este tercer evento de salsa en honor a la trayectoria del mayagüezano Willy Sotelo por esta excelente iniciativa. Exhorto a la ciudadanía de Mayagüez, a los visitantes de otros pueblos y del exterior que disfruten de este evento. En testimonio de lo cual estampo mi firma bajo el gran sello oficial de la ciudad de Mayagüez a los 17 días del mes de octubre del año 2021, José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez. ¡Felicidades, Willy Sotelo! ¡Orgullo de Mayagüez!